Sí, un empate muy importante, los compañeros estuvieron todo el partido mentalmente concentrados para intentar sacar los tres puntos en casa, no se pudo, pero esto es un punto muy importante para nosotros. Sí, sí, claro que sí, estamos muy contentos por dejar una nueva portería a cero, seguiremos trabajando para seguir mejorando e intentar sacar victorias. Fue un buen tiro, el portero estuvo muy bien y bueno, lástima que no pudo entrar.